Toda la plana mayor de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SCT, la Secretaría de Planeación y Desarrollo, CEPLADER, y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, CEMIT, que es la anfitriona, presentan en estos momentos el proyecto para la construcción de los tres pasos superiores vehiculares en Playa del Carmen y que ha desatado tanta polémica entre los colegios de arquitectos e ingenieros, empresarios turísticos y transportistas. El foro, que fue encabezado por el presidente municipal, Román Quian, inició con la afirmación del director general de la SCT, ingeniero Ignacio Mesa Echiavarría, que ocurrentemente puntualizó que los turistas que visiten Playa del Carmen hablarían de los pasos a desnivel, solo que esto arrancó mal contenidas risitas de los presentes, dado que los constructores locales no están de acuerdo en que se edifiquen moles de concreto y sin gracia, aunque habían reconocido que los pasos vehiculares sí beneficiarían el flujo vehicular. ¿Pero a qué costo? Debido a ello es que hoy se realizó este foro de información. Específicamente, el director de construcción del centro SCT, ingeniero Eduardo Rodríguez Abreu, estimó que 22.000 vehículos utilizarían los pasos a desnivel y el primero de la avenida Benito Juárez con carretera federal tendrá una dimensión lineal de 458 metros por 441 metros de ancho, lo que comprendería dos carriles y con dos rampas de acceso. El segundo de la avenida 34 con carretera federal tendrá una dimensión de 1.220 metros lineales y 389 metros de ancho, y el de la ampliación Colosio sería de 520 metros de largo con 420 metros de ancho, ambos con dos carriles y los tres con una velocidad de circulación de 80 kilómetros por hora. Los tres pasos a desnivel deberán ser concluidos en diciembre del 2010. Dijeron también que se utilizarían subestructuras a base de zapatas corridas, columnas piramidales, los vehículos podrían incorporarse o salir en las calles aledañas, que contaría con un diseño arquitectónico fabuloso, iluminación especial y belleza única. Sin embargo, habría que ver ahora qué es lo que opinan los constructores locales, que tratan de evitar que Playa del Carmen sea partido en dos y se hagan monumentos de concreto muy al estilo de ciudades industriales, que en nada beneficiarán la belleza de este lugar. Porque al menos el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Carlos Martínez dijo al inicio del foro que la polémica desatada obedecía al temor de los constructores locales y a la falta de información. Nos ha faltado información, nos ha faltado información, por eso promovimos esta reunión a través de la petición del Consejo Coordinador Empresarial y de los colegios para que nos den toda la información necesaria y podernos crear una opinión más firme y correcta. En su opinión como experto, ¿el piso de Playa del Carmen se presta para este tipo de construcciones? Todo se puede adecuar. Y también esta tarde y de último momento se pudiera decir que existe una tregua entre la SCT y el Colegio de Arquitectos e Ingenieros, así como también con el Consejo Coordinador Empresarial y demás sectores empresariales involucrados para la construcción de los puentes superiores de Playa del Carmen. Esto porque los colegios locales presentaron un magnífico proyecto para construir túneles subterráneos en vez de por arriba de la carretera, lo que podrá seguir manteniendo a Playa del Carmen limpia de muros, que puedan llegar a bloquear la tan hermosa vista que observan los turistas al arribar a este magnífico lugar. En tanto que la primera autoridad del municipio, el presidente Kian, precisó que a través de la Dirección de Ordenamiento Urbano se contratará a una empresa que se encargue de hacer estudios completos con respecto a la propuesta del Colegio de Arquitectos e Ingenieros Locales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!